Alfonso Devis ¿Cómo me pueden decir que ustedes de verdad piensan que esto es real? Sí, ¿cómo vas a creer que es real? Tan fácil que puso las notas ahí también Pero es que no se ve un trabajo de edición Ay, por el amor de Dios Yo nunca he dictado nada, tú lo dices No, pero por eso te digo